Yo, te lo invitan, creación musical, área este, la moda, saludo mi gente Tú un poquito de mí, algo corto, pero a muchos también le ha pasado, escúchate Recordando día a día lo que he pasado, tantos amigos que tenía a mi lado Muchos cuando estaba en la mala se viraron, cuando estaba bien rápido me tiraban la mano Ya no confío en nadie, mucho menos en amigos, solo son menos de los bolsillos que molestan En la calle aprendí a ser hombre, respetar al que se lo merece La frente a la nadie le debe bajar, yo te eche para atrás Muchas caídas he tenido, pero con un jesucristo no me he detenido Ese ya engrandero que siempre está conmigo, no me deja solo Que a mi paso de noche y de día, gracias le doy a él por la hermosa Que me ha regalado una procesura a mi vida, ha llegado mucha felicidad ahí en mi corazón Y he salido de todo el record que sentía, escuchando solución sin hacer daño Aún más atrógimo como a sí mismo te has amado Soy un poco de mí, redactando lo que mucha gente está viviendo hoy en día Recuerda, todo en la vida es difícil, pero todo es imposible A ustedes le metan la creación musical Saludos a Xavier Lobo, M.Glo, Luis No La moda freestyle, oíste, KJ, Tinti Está marido, oíste Pienso primero hacer las cosas, antes de actuar Pues que yo no digo en esta vida que no puedo juzgarle es Jesucristo Sigue pa'lante El destino está cerca, oíste De parte de las metas Tranquilo Ahí está el Music Family Las tres letras B.A.C. Music, oíste Big Record La alta jerarquía, papi Tracote Más na Estamos aquí, oíste Los míos, que lleve corazón, oíste